muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a mother 3 y en el anterior capítulo hemos atravesado ya el laberinto de los topos y después de eso y nos tapamos con un arcilloso en que tenía el huevo de colibrí o huevo de luz en el huevo en el cual duster lo había ocultado para que nadie más lo encontrara y resulta que un rayo cayó sobre el arcilloso y casi mandado a volar a duster mandó a volar unos cuantos centímetros más o menos por lo menos lo mandó mandado a ser al suelo y el arcilloso que tenía el huevo comenzó a moverse pero moverse en reversa o sea caminada hacia atrás en plan como caminata lunar pero de manera veloz y fuimos tras ellos y nos encontramos con una fábrica de arcillosos no esa fábrica en la que lucas trabajó para ir al club titibú sino que había otra fábrica de arcillosos y los carepuercos nos confundieron confundió a lucas con el comandante y a los compañeros de lucas con sus secuaces o algo por decirlo guardaespaldas o algo por decirlo y terminó vistiendo a lucas como su comandante y al resto con el uniforme de los carepuercos y una máscara para boni por obvias razones una máscara amarilla además hemos atravesado la fábrica y en el camino vimos cómo se hacían los arcillosos vimos su procedimiento y el arcilloso se montó a un camión que va directamente al vertero y sin más que decir que sigue la aventura ahora sí vamos tras él por cierto he estado leveleando por fuera de cámara aunque bueno yo no debería levelear sino apenas ganar unos cuantos puntos la experiencia y nos topamos con un red rueda puerco histérico ya he visto su debilidad por fuera de cámara pero voy a mostrárselo de todos modos huele como una quimera mecánica parece ser débil al fuego parece ser débil al llanto a pesar esa es otra de las quimeras mecánicas que no son tan débiles al rayo como algunas si no al fuego así como esa tortuga mecánica al hielo pues tremenda fuerza se manda ese rueda puerco el rueda puerco histérico no puede dejar de llorar eso le podría afectar su precisión veamos será suficiente para derrotarlo quién no sabe quién sabe mmm por qué no por si las moscas por si las moscas no me curo pique a fire a pesar de eso le da poquito daño y ganamos Lucas y compañía gana 150 de experiencia y nos da un drop que es la hierba secreta la hierba secreta nos cura del de cual todos los estados incluyendo los el estado inconsciente sigamos y atravesamos y nos tapamos con los robots destrozados imagino que esos robots deben ser débiles al rayo supongo voy a mirar para salir de dudas huele como un robot parece ser débil al rayo parece ser débil a la parálisis por desgracia Roster no tiene nada para analizarlo solo para inmovilizarlo que es muy diferente mmm estos robots están haciendo daño entre sí bueno hay veces que se hacen daño entre ellos debido a la rareza con las que tienen al apenas dentro del combate voy a intentar con el clavo de pared y por lo desde luego el pique thunder si lo inmovilizamos pique y thunder hay veces que ese pique y thunder puede fallar y encima da un golpe al azar he notado alguna algo alguna curiosidad sobre esos robots destrozados aparte de que se destruyen tienden a destruirse a sí mismos los robots y hay su fondo en la batalla que muestran como una especie de números binarios o algo por el estilo por lo siento no sabía que era usted comandante ya veo parece que tiró algo a la basura por accidente si piensas seguir ese camino llévate esta vaina el vertebro se encuentra al noreste des deprisa y recuerde y recupere eso tan embarazoso que tiró por accidente ah y tenga mucho cuidado con las superficies deslizantes bien, conduzca con precaución ups parece que tuvimos un accidente comandante oh comandante está usted bien ese condenado Farhas ha llenado esto de pieles de plátano así no hay quien circule la verdad no entiendo como es que se podría resbalar unas vainas porcinas por unas cáscaras de plátano se entiende de un vehículo con ruedas que son los que tocan la superficie y tocan algo resbaloso como son las cáscaras de banano y termina estrellándose pero una vaina porcina que está flotando prácticamente en el aire vaya con la vaina porcina tenga, puedo usar mi vaina porcina si quiere eh, no sé por qué pero oleís a perro y a niño eres ese crío del club titibú puede que hayas engañado a los demás pero mi olfato salvaje nunca miente escoria inmunda, mira que hacerte pasar por nuestro comandante y ahí comienza la batalla contra el puercareto feroz o como yo lo llamaría el carepuerco feroz o mejor dicho el carejabalí el carejabalí un poco creativo la verdad es el nombre para que voy a engañar ah no tienen nada de los DCMC pero bueno no bueno se me había quizá no había guardado la vez que vendía algunos de esos objetos pero bueno bueno en fin centrémonos vamos a a darle un susto aunque posiblemente no creo que sea bueno vamos a mermar defensa fuerza por si la moscas y vamos a enseñarle el pampleto de los DCMC el carepuerco feroz está totalmente embobado con el artículo de los DCMC no hizo efecto es de esos que no se usan con facilidad y le bajamos la fuerza aprovechemos para atacar y bajarles las estadísticas vamos a ver si es cosquilludo no no es cosquillo tampoco bueno igual le bajamos fuerza necesaria para así por suerte la envidia lo va a condenar algún día en fin un momento voy a tirarle la espinita bomba vamos a ver si tiene algo que tirar no no tiene nada que tirar así que ataca sin más y vamos a mermar defensa y que boni vamos a ver lápiz cohete toma mermando defensa esta vez volvió a la normalidad uy tremenda sacudida bueno por lo menos no nos hace tanto daño vamos a claro duster gasté la hamburguesa de duster en lucas en en el camino menos mal que reduqué la defensa porque si no uy estarían problemas pero muy graves la verdad y listo nos curamos y vamos a atacar y bueno no sé para qué intento hacer algo con vamos a usar el pick and freeze vamos a la ofensiva y que boni cure siga curando cure y siga curando a pick and freeze wow vaya fuerza que tiene seca de puerco en fin vamos a darle carne ternera a boni y seguimos atacando pick and freeze y vamos a usar la gelatina mágica en lucas para para curar el pepe oh el caepuerco feroz también tiene unas patatas porcinas bueno hora del pique y resenga ahora si seguimos atacando y por si las dudas voy a olfatear huele como una persona parece ser débil al fuego ups a los artículos del DCNC oh oh creo que me equivoqué de poder si no pasa nada a ver si me quedan suficientes pepes para usar pique fire ah un momento alguien debe tener algunas algo para los pepes parece que lucas no tiene así que va a atacar con el pique y resenga duster por lo visto tampoco tiene y comatora vamos a usar la gelatina mágica para curar sus propios puntos de puntos psíquicos y listo dijo cosas feas y mal sonantes y eso le baja la fuerza un momento tenemos algo ah no no tenemos nada más patatas porcinas a ver si con eso le hará tiempo vamos a quemarlo parece que ya no tiene nada más bueno el panfleto dice en sí que se me había olvidado guau y kumatora le dio el golpe final y ninguno ha caído gracias a mi estrategia bajarle la fuerza y la defensa con kumatora y ganamos lucas aumenta el nivel doster aumenta el nivel kumatora aumenta el nivel y bonnie aumenta el nivel kumatora es la que tiene menos nivel debido a que en el episodio de doster al final kumatora haya caído quizás por mi mala jugada no no está mal pero esto no se quedará así ups vaya ese parjas dejando los plátanos ahí tirados vaya con ese tipejo más sencillo ya esos plat aún así no logro entender lo voy a bajar quizás vamos a hablar con ese gorrión tío tío consejo el gorrión para subirte la vaina bla 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 si si ya lo sé ya lo sé bueno bueno quería enfrentarme a él como decía ese robot aún tenía muchos ases bajo la manga el robot dañado también podría provocar náuseas y por suerte tenemos menta fresca para curar ese mal estado mapa el mapa de la autopista y seguimos montados en la vaina porcina podría facilitarnos el el viaje pero por des pero la pero sería un arma de doble filo vamos a hablar con ese robot o enfrentarnos soy un robot averiado aunque he olvidado como acabé así debes de tener mucho tiempo libre para hablar con alguien como yo perdón perdón ha sido muy borde por mi parte ok saludos combate verá nuestra vaina se ha quedado sin energía y oh un camión acaba de ver uno iba hacia el norte este dispositivo de recarga parece roto oh no se preocupe veré si puedo hacer algo para no les dé por darle de patadas al al dispositivo porque de seguro tiene una pinta de britos que no pueden con ella y listo la pierna de comatora hizo que aprendiera agnosis bien a veces las artes de ladrón de las útiles de ladrón de duster parece que no no parece que tiene una una posibilidad de aceptar o de fallar me me pondría a explorar todo pero nada bueno tal vez me tal vez los tumbó a propósito para simplemente por placer nada más bueno genuino material peligroso y listo tiene lapiscohete una bomba una superbomba bomba noche vieja y pistola sódica ya pues bueno aprovechando que hay una rana de guardado vamos a dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un pique y like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego